¿Qué es la historia de Megalosaurus? Cuando el dinosaurio se empezó en 1824, hay que destacar que el primer fragmento de Megalosaurus fue encontrado en una cantera de caliza en Cornwall, Inglaterra, si no me equivoco en 1676. Lo curioso es que ya hubo descubrimientos de otros fragmentos similares allá por el siglo XIV. El mencionado descubrimiento de 1676 era el fragmento de un fémur. ¿De qué animal? Pues según creyeron en su día, podría haber sido el fósil de un gigante o incluso de uno de los elefantes que el imperio romano empleaba para la guerra. Desde luego, los chinos tenían dragones en su cultura desde hace milenios, pero en la Inglaterra de finales del siglo XVII nada parecía indicar que en la isla de Gran Bretaña hubiesen existido lagartos gigantes en tiempos antiguos. Todo cambió en el siglo XIX, cuando en 1818 el naturalista francés Georges Cuvier visitó al profesor William Buckland de Oxford para consultarle por la procedencia del fósil. Pocos años después, el profesor Buckland publicó una descripción sobre la criatura propietaria de este fragmento de fémur. El animal fue descrito en la publicación Transactions of Geological Society en 1824. Allí, se describió por primera vez su sistema de locomoción y también su nombre. Megalosaurus, lagarto grande. Aunque el género fue descrito en 1824, el nombre completo de la especie no le fue asignado hasta 1827, año en el que el doctor Gideon Mantel presentó al mundo a la criatura como Megalosaurus bucklandi. Si bien la historia de su descubrimiento es algo más compleja, llevaría mucho tiempo desarrollarla adecuadamente para un vídeo de YouTube. Así que vamos a analizar a este magnífico y especial terópodo del Jurásico. ¿Qué fue Megalosaurus? Megalosaurus fue un género de dinosaurios saurisquios terópodos megalosauridos que vivió en Europa hace unos 166 millones de años, a mediados del Jurásico, durante el Batoniano. Según las estimaciones de Sir Richard Owen en 1841 y del doctor Gregory Scott Paul en 1988, sabemos que fue un terópodo de 9 metros de longitud y 3 metros de altura, y también que su peso rondaría en torno a una tonelada. Como la gran mayoría de terópodos, Megalosaurus bucklandi fue un animal bípedo, uno que contaba con tres dedos terminados en afiladas garras en la parte delantera del pie y un primer dedo en la parte proximal. Si observamos sus brazos, veremos que terminaban en tres dígitos, y podemos comprobar que realmente no eran extremidades de gran tamaño. Estos brazos eran más cortos que los de Alosaurus, pero obviamente más grandes que los de los entonces futuros tiranosauridos del Cretácico. Actualmente, Megalosaurus es imaginado como un depredador ágil y rápido pese a su gran tamaño, pero no siempre hemos tenido esta imagen del lagarto grande. Porque aunque en su primera descripción física ya fue representado como un animal bípedo y de complexión esbelta, durante gran parte del siglo XIX caló mucho en la cultura popular una imagen de esta criatura como un depredador grande, lento, pesado y cuadrúpedo. Según esta descripción, a grandes rasgos parecía más un cocodrilo del tamaño de un tanque. Y así es como fue representado en pinturas y grabados de la época. En algunas incluso se le puede ver luchando con el ornitópodo Iguanodón. En aquel momento, pensar algo así debía ser el no va más de la imaginación. Ahora tenemos claro que esta batalla nunca pudo haber tenido lugar, pues a Megalosaurus y a Iguanodón les separaban unos 50 millones de años. Sin embargo, fueron imágenes como esas las que generaron un gran interés hacia el grupo de grandes reptiles en el que ambas criaturas habían sido clasificadas por el doctor Sir Richard Owen en 1842. De hecho, en el Parque Crystal Palace de Londres fueron presentados varios géneros de dinosaurios y otros reptiles contemporáneos en forma de imponentes estatuas que en 1854 llegaron allí para quedarse. Entre ellas, las estatuas de dinosaurios más destacables son naturalmente las de Megalosaurus, Iguanodón e Hilaeosaurus. A pesar de que ahora sabemos que estas estatuas se alejan bastante de lo que debieron ser estas criaturas y por tanto resultan de lo más impreciso, lo cierto es que son entrañables y encantadoras de ver, tanto que aún se las puede ver en la actualidad tal y como fueron concebidas originalmente. Y os aseguro que estar en su presencia resulta absolutamente asombroso. Si recordáis aquel vídeo que les hice a finales de 2014, permanecen allí tal y como fueron concebidas en el siglo XIX. ¿Pero cómo fue realmente Megalosaurus? Pues por lo que conocemos de sus fósiles, podemos afirmar que este terópodo europeo fue durante muchos años una representación de lo más ilustrativa de la forma que tenían los dinosaurios carnívoros de gran tamaño. De hecho, su nombre no puede ser más genérico. Megalosaurus, o sea, lagarto grande. Los megalosauroideos son todo un tema dentro de los dinosaurios terópodos tetanuros, porque dentro de su superfamilia tenemos a la familia de los megalosauridos y a la de los piadnizquisauridos. Centrémonos en los megalosaurios, que son los que nos interesan. Dentro de esta superfamilia podemos encontrar a criaturas como Streptospondilus, animal al que no hay que confundir con Eustreptospondilus, y por otro lado a los espinosauridos y naturalmente a los megalosauridos. Así que aunque esta criatura no goce de la fama e importancia que le concedimos en su momento, deberíamos devolver a megalosaurus la gran importancia que tiene en la historia y que actualmente no está tan reconocida. Así que vamos a empezar a profundizar en megalosaurus buclandi. No conocemos mucho de su cráneo, lo que sí sabemos es que sus mayores dientes podían medir hasta 7 centímetros y estaban claramente diseñados para cortar carne. Es probable que su cabeza tuviera un tamaño importante en comparación con el resto del cuerpo. Y en cuanto a la forma de su esqueleto, nos sugiere que estamos ante un terópodo robusto y musculoso, y la verdad es que no tenemos muy claro que fuera especialmente rápido. Aunque lo cierto es que a muchos les gusta hacer esa representación a día de hoy. ¿Sería megalosaurus capaz de hacer frente a saurópodos de tamaño mediano como Cardiodon, Cetiosaurus o Cetiosauriscus? No sé si sería capaz de enfrentarse a uno de estos gigantes abiertamente. Puede que sí lo hiciera si el saurópodo en cuestión estaba aislado, viejo o débil. De lo contrario, me parece una tarea titánica para un único megalosaurio. Aunque no es una idea tan descabellada si en vez de un solo megalosaurio estuviésemos hablando de un pequeño grupo. Refresquemos algunas ideas. Si bien es cierto que actualmente se valora poco la importancia de megalosaurus en los últimos 200 años, tal vez los más avispados y nostálgicos lo recuerden por su presencia en la serie Dinosaurios, en la que el protagonista, Earl Sinclair, era un megalosaurio cuarentón, simplón y con sobrepeso, que trataba de lidiar con los problemas familiares de tener una familia numerosa, mientras sufría humillaciones constantes de su malvado, tacaño y sádico jefe. Sí, un poco como Homer Simpson. Lo importante de megalosaurus radica en su importancia histórica y el gran avance que supuso para el conocimiento científico nuestro pasado. En el siglo XIX entró por la puerta grande asombrándonos ante un mundo más allá de lo imaginable. Y 200 años después, nos seguimos haciendo preguntas sobre cómo fue la vida terrestre en ese mundo que no deja de ser el nuestro, con tan sólo más de 160 millones de años de diferencia. Tan importante fue que se constituyó toda una familia de terópodos en base a megalosaurus. Muchos lo han considerado el mayor carnívoro de su zona durante el Jurásico Medio. Aún no tenemos evidencias suficientes para afirmar con rotundidad que esto es cierto, pero no sería de extrañar que realmente lo fuese. Desde luego no tenemos datos de que llegase a convivir con terópodos del tamaño de los futuros alosauridos. ¡Por suerte para los megalosaurios! Porque de haber convivido con tales predadores, seguramente habrían tenido una firme competencia por las presas de su hábitat. Aún queda mucho por descubrir y conocer sobre este significativo dinosaurio, y por eso es tan importante que reivindiquemos su legado y continuemos investigando sobre su entorno y sus hábitos de vida. Gracias a Megalosaurus continuamos investigando y estudiando a los dinosaurios, y ahora suponen todo un referente dentro de los animales extintos que vivieron hace millones de años en nuestro planeta. Cerramos con esto el análisis de Megalosaurus. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, por favor suscribíos al canal, compartid el vídeo y os invito a disfrutar del próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!